Hola, hola mi gente, bienvenidos a Cocinando en Casa Cundaya. Hoy vamos a hacer unas ricas arepitas de maíz al estilo dominicano. Para esto vamos a utilizar un bol y vamos a agregar dos tazas de harina de maíz, dos cucharadas de mantequilla, media taza de pasa. Vamos a agregar opcional dos cebollas picadas en cuadritos pequeñitos. Yo la agrego porque a mi familia le encantan las cebollas. Pero ustedes pueden omitir este paso. Lo que no pueden omitir es agregarle dos huevos. Una taza de leche evaporada o la de nuestra preferencia. La vamos a ir agregando lentamente. Una pizca de sal y una taza de azúcar. La azúcar al gusto mi gente. Vamos a menear bien la mezcla. Cuando la veamos de esta forma vamos a proceder a freír en abundante aceite. Freímos, volteamos, aplastamos un poquito, sacamos y listo. Gracias por ver mis recetas.